Muy buenos días, mi nombre es Yajaira Loaiziga Vásquez, es un placer compartir con ustedes lo que es la técnica de pirograbado. Esta técnica es una técnica muy milenaria, muchos lo conocen, muchos de sus papás deben de conocer lo que es la técnica de pirograbado. Lo que hoy les vamos a hacer es este pequeño proyecto que está en sus pantallas, es totalmente simple, no tiene sombras, no tiene luces, solamente está delineado porque en próximos programas lo vamos a poner color. Entonces, vamos a empezar lo que es totalmente con una tabla lisa, es una tabla de trupán o MDF, conocida como lo que es para pintar madera country, la podemos buscar en cualquier lugar. Lo que vamos a utilizar es un molde, aquí tenemos un molde, es un molde sencillo, no tiene nada de especial, lo he adaptado, lo he ampliado y lo he adaptado para que se amolde a lo que es la forma de la madera. Lo que vamos a utilizar aquí es el pirógrafo. El pirógrafo tiene 10 temperaturas, entonces la idea del pirograbado es grabar y dibujar y quemar en la madera sobre con el pirógrafo. Entonces, encendemos el pirógrafo y vamos a graduar lo que es la temperatura. En estos momentos la temperatura del pirógrafo es alta. Tenemos que tener cuidado a la hora de colocar el pirógrafo. Si yo apoyo mucho el pirógrafo en la madera, él se me va a quemar. Entonces, tenemos que trabajar alzando un poco la mano. Si yo veo que a mí me está temblando mucho la mano, yo con un pañito coloco y apoyo el brazo sobre el paño para que me haga como un soporte. Y voy suavemente haciendo líneas. El pirógrafo aquí está en la temperatura más alta. Yo lo puedo bajar y se me intensifica y me baja el calor. Entonces, aquí yo voy poco a poco. No importa si en estos momentos las líneas quedan como brincos. ¿Por qué? Porque al yo grabar, entonces esto voy quemando poco a poco. Aquí. Es importante, antes de realizar un proyecto, vamos a colocar, antes de realizar un proyecto, vamos a realizar una prueba en lo que es la madera. Ahora, es importante jugar lo que son con formas, diferentes formas, hacer garabatos para jugar con la intensidad del pirógrafo. Ok. Ya teniendo la temperatura, voy a poner el diseño que yo tengo acá y lo voy a calcar. Esto es una parte muy fácil, con un papel carbón, voy a transferir lo que es el diseño. Ya acá, por efectos del programa, ya yo lo tengo totalmente transferido. Y voy poco a poco y con paciencia pirograbando. Despacio y con calma. Quiero explicar que en la técnica de pirograbado yo no puedo utilizar cualquier tipo de madera. ¿Por qué? Porque algunas maderas son tóxicas. Entonces, tengo que tener cuidado a la hora de utilizar maderas. Una madera que es fácil de utilizar es esta de trupán o la de pino, que es muy fácil. Madera de balsa, que es muy suave al pirograbarlo. También podemos utilizar lo que son telas, la versatilidad del pirograbado es que podemos utilizar lo que son madera, cuero, tela, cartón, papel. Podemos pirograbar en papel. En los diferentes programas vamos a ir viendo las diferentes maneras de poder pirograbar. Recuerden también que hay tres diferentes tipos de pirografo. La diferencia es mínima. Una cosa que podemos hacer es la diferencia del pirografo al cautil es que el cautil tiene temperatura directa. El pirografo, no. El pirografo podemos jugar con las diferentes temperaturas. Entonces, conforme vamos a ir viendo los próximos programas, vamos a ir utilizando las diferentes temperaturas en diferentes materiales y en diferentes maderas. Vamos a ir poco a poco y vamos viendo cómo se va pirograbando. Yo en esos momentos la tengo en temperatura alta. A muchas personas les gusta en temperatura baja, intermedia. Yo aquí prefiero con temperatura alta. Si yo apoyo mucho el pirografo, se me va a quemar o incluso puedo hacer hasta huecos. Entonces, despacio, voy a ir delineando todo, 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 todo. Las partes haciéndoles nada más un delineado solamente porque después vamos a empezar a lo que es gradualmente hacerle lo que son sombras y luces. Por el momento, eso es lo que vamos a realizar. Es importante tener una tabla de práctica con diferentes diseños, lo que es el famoso sentángel, que son diseños y patrones que podemos repetirlos en diferentes dibujos. En internet podemos encontrar diseños que son fáciles de transferir y nos ayuda a lo que es las sombras y las luces. Sacar las copias en blanco y negro es una forma más fácil de ver dónde están las sombras, dónde están las luces. Podemos ver todo lo que son, digamos, sombras tenues, penumbras y lo que es claridad. Vamos a ir poco a poco con la práctica, vamos a ir poco a poco viendo los diferentes proyectos que se hacen. Vamos, en estos momentos en la pantalla estamos viendo un perrito. Es totalmente sencillo, el diseño se ha sacado en internet. Totalmente ahí lo único que tiene pintado son los ojos en blanco. En la pantalla también estamos viendo lo que es el diseño ya. Ese pajarito está pintado con lápiz de color. Entonces, para que ustedes vean la versatilidad de los trabajos, ese es un trabajo hecho en cartón. Buenos días, espero que les haya gustado lo que es el curso de pirograbado. Ya saben que me pueden comunicar conmigo. Muchas gracias. 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 Gracias.